¡Oh, es una verdad! Un saludo cordial a todos ustedes, sean bienvenidos a este nuevo programa de POS LA VERDAD, hoy jueves 4 de mayo de 2017 y empezamos, como siempre, con una muy buena canción especial para ustedes. POS LA VERDAD, hoy jueves 4 de mayo. 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 POS LA VERDAD, hoy jueves 5 de mayo. POS LA VERDAD, hoy jueves 5 de mayo. POS LA VERDAD, hoy jueves 5 de mayo. o un escenario donde la policía reprimía a los manifestantes. Claro, a ellos no les conviene que tengamos acá un escenario parecido al que está ahorita teniendo el país vecino. Yo creo que eso también incidió mucho para que el primero de mayo aquí en Bogotá fuera pacífico. No, don Javier, le cuento algo más. El expresidente Uribe sacó un video en Twitter, en Facebook, en sus redes sociales, en donde decía que había que aumentar salarios, reducir impuestos, apoyar al trabajador y todo. Entonces, claro, todos los uribistas, los uribísticos ahí de forma majestuosa y muy movidos empezaron a decir este es el verdadero presidente que necesitamos, Uribe es el mejor mandatario que hemos tenido, duela a quien le duela, él sí respeta a los trabajadores. Entonces la gente que se ha leído, que sí sabe cómo es la cuestión, empezaron a replicar y decir ojo, Uribe fue el de la ley 100, Uribe fue el que quitó las horas extras. Es más, Uribe hace unos días salió en el Senado criticando la edad de jubilación y para eso les tenemos este pequeño audio. Señor presidente, la expectativa de vida en Colombia ha venido mejorando, por eso hay muchos que dicen hoy que con la edad de 57 años para la mujer y de 62 años para los hombres, cuando la expectativa de vida ya se está aproximando a los 80 años, que entonces esa edad sigue siendo baja. Yo sí quiero decir acá algo, Álvaro Uribe nunca ha sido amigo de los trabajadores y de las conquistas o derechos laborales, eso hay que tenerlo claro. O sea, es una cosa lo que predica y otra cosa lo que aplica. Álvaro Uribe en el video que Andrés comentaba que difundió en redes sociales el primero de mayo, me pareció como, bueno, la tendencia de él, que es una tendencia muy fascista, ¿no? Que, ay, que pobrecito y populista, ¿no? Tanto que Uribe odia el populismo y estaba haciendo populismo y demagogia con el Día de los Trabajadores, que hay que aumentar salarios cuando precisamente en los gobiernos Uribe los aumentos al salario mínimo y que me dejan precarios. Ya lo que dijo Andrés, que Álvaro Uribe quitó las horas extra. Le recordaron en redes sociales, a modo de respuesta del video ese, según el que Colombia lo estaba, que la pereza estaba matando a Colombia. Y detestable, o sea, simplemente detestable lo que dijo en el Senado, ¿no? Es simplemente como ese manejo neoliberal. Y ahorita es que me digan mamerto, comunista, socialista, chavista, pero eso no lo digo yo. Eso lo dice el FMI, eso lo dice el Banco Mundial, que una de las recomendaciones en reforma pensional es cada vez más aumentar la edad de jubilación. Y eso me parece a mí gravísimo. O sea, nosotros los que somos un poquito más jóvenes, entonces nunca lograremos la jubilación. Además que también hay que tener un antecedente que, y lo dijo una representante del Banco Interamericano de Desarrollo, aquí en Colombia, en un foro sobre reforma pensional, que Colombia tiene un sistema de pensiones perverso y que es un Robin Hood al revés. No, yo no me imagino sinceramente a una mujer de 60, 70 años yendo a buscar trabajo. O a un señor de 80 años a punto de jubilarse por la edad buscando trabajos para completar las semanas. Realmente, mientras los seguidores uribistas defienden a su expresidente Uribe y lo consideran el gran abanderado de las políticas laborales, él mientras tanto en el Congreso, donde muy pocos lo ven o donde casi no se transmiten estos videos, él maneja un discurso muy diferente. Entonces, hay que pensar, ¿no? Ojo con la demagogia. Don Javier, siguiendo con nuestro temario, empezamos con una noticia desde incluso finales de la semana pasada en donde iba a haber supuestamente el día de hoy una ponencia del Consejo Nacional Electoral para frenar la revocatoria, lo que incluso muchos medios llamaron el salvavidas del CNE a Peñalosa ante la revocatoria. ¿Qué sabemos sobre eso? La semana pasada, sí, el fin de semana pasado, Gustavo Petro publicó un trino donde decía que el Consejo Nacional Electoral le iba a dar un duro golpe a la democracia tumbando la revocatoria. Enrique Peña, lo sé que tenían información fiable al respecto. Entonces, comenzaron los comités como a mirar, venga, qué es lo que pasó y todo. Tanto así que yo creo que eso incidió en la entrega de unas entre 650 mil y 700 mil firmas aproximadamente. Sí, porque se han dicho que entre más o menos ese es como el rango de las firmas que entregaron esta semana. Me parece algo valioso y es un golpe de opinión para mí. O sea, todas esas firmas recolectadas en un corto tiempo demuestran precisamente el descontento contra el gobierno de Enrique Peñalosa. Y el Consejo Nacional Electoral, muy criticado, muy cuestionado, los magistrados también muy criticados, muy cuestionados, de mayoría uribista-santista. Solamente hay uno que es, pues por decirlo así, de izquierda. Quieren darle un golpe duro a la democracia. Y criticamos a Venezuela, pretendemos darle elecciones de democracia a Venezuela y tenemos este incidente en nuestra precaria democracia colombiana. Entonces, el día de hoy se aplazó la discusión al respecto, que van a consultarle a más personas y todos, van a dilatar más el proceso de la revocatoria y esperar a ver qué sucede. Igual hoy el Consejo Nacional Electoral sacó el comunicado firmado hoy 4 de mayo y lo resume en tres puntos. Dice el primero que se ordena convocar audiencia pública con alcaldes, gobernadores, voceros de comités, promotores de revocatorias, registrador nacional del Estado Civil, procurador general, contralor y demás miembros como el ministro de Hacienda y Crédito Público. También, o sea, con el fin como de tratar a ver cómo se puede entrar a regular más el tema de la revocatoria, pero esto ya lo están haciendo sobre la marcha frente a la revocatoria de Peñalosa. Ellos tratan de ver lo que es frente al movimiento de revocatorias a nivel nacional, pero esto tiene nombre propio, esto es salvarle el rasero aquí a Peñalosa. Lo mismo. Dicen que se niega la recusación presentada en contra de Héctor Eli y Rojas, dado que se estudia un proyecto de carácter general, no de particular frente a lo de Peñalosa, pero recordemos que lo que se decía en esta resolución, que es de carácter general, va a afectar sí o sí la de Peñalosa. Entonces, en este caso, la recusación hacia el honorable magistrado Héctor Eli Rojas, que su paso en el Congreso fue muy discreto y dejó mucho que desear, hay que decirlo, sí recae directamente sobre la recusación que le hicieron frente a unos cargos o ejercicios que está haciendo la hija de él directamente, creo que es más dentro del distrito, si no estoy mal. En la ETV. En la ETV. Motivo de revocatoria. Imagínese. Y otra noticia que produjo indignación frente al proceso de revocatoria contra Peñalosa es que la Fundación Peñalúcer, que se hace llamar la Fundación Azul, Bogotá, cuyo líder es el señor Andrés Villamizar, a través también de otro de los líderes de esa funesta fundación, que es el señor José Fernando Flores, profesor del externado. No, me extraña que un académico se ponga en esas. Inscribieron un comité chimbo, perdón la palabra, pero es la verdad un comité chimbo, y ellos quieren demostrar que supuestamente eso es argumento para regular las revocatorias, porque entonces cualquiera puede revocar a alguien, así sea con mentiras. Y a mí me parece muy gracioso que una fundación que diga que van a combatir las posverdades y las mentiras, recurran a las posverdades y a las mentiras, eso se llama jugar sucio. No, mire, yo sí voy a decir algo. Yo, y como se lo he comentado anteriormente acá en el podcast, yo siempre he votado en blanco, yo no creo en la clase política de Colombia, para mí izquierda, derecha, centro, cualquier político que llegue al poder lo hace para cometer actos de corrupción, para favorecerse a él mismo, favorecer a los demás. Siempre he votado en blanco. Apoyé en su momento con buenos ojos la revocatoria de Gustavo Petro, quería revocarlo a él, no me parecía que la alcaldía le estuviera haciendo buenas cosas. Habían buenos programas que él le ejercía, parecían bien, pero fue una alcaldía que se centraba más en defenderse, en estar en el balcón, en llenar la Plaza Bolívar, pero y las acciones que pasó, quería revocarlo. Lamentablemente el gobierno nacional le lanzó sus salvavidas a través del ministro Cárdenas, en donde le restaron presupuesto a la revocatoria de Petro y no pasó. Las maniobras jurídicas de Petro se hicieron, fue ante la destitución del procurador, que fueron la tutelatón que hicieron, acudir ante organismos internacionales, pero frente a la revocatoria lo único que hicieron fue verificar las firmas, que fueran válidas y que fueran ciertas. Se verificó y procedió a la revocatoria. Lo que nunca se hizo fue por falta de presupuesto. Ahora que no nos vengan con una leguleyada del Consejo Nacional Electoral a los 700.000 personas que hemos firmado, porque yo ya firmé para la revocatoria de Peñalosa y quiero ir a votar allá, por lo tanto no voy a aceptar que el CNE, mediante una maniobra jurídica de dudosa reputación, venga a salvarle la alcaldía de Peñalosa, porque esto es un favor que se está haciendo desde la misma presidencia de Santos. No dejar que Peñalosa se caiga. ¿Para qué? Para que Peñalosa continúe siendo su alcaldía, que cuenta con la mayor desaprobación que hay. 77% de los bogotanos desaprobamos la gestión de Peñalosa. 77% de los bogotanos vemos con malos ojos la alcaldía actual en Bogotá. Entonces, que nos vengan a coartar eso no me parece y vulneran netamente los derechos de democracia, del voto y de la participación ciudadana. Al respecto, ¿usted sabe a quién trolearon precisamente por eso? ¿A quién? ¿Qué pasó? A Jaime Castro, exalcalde de Bogotá. En la época de Petro, él era uno de los que incentivaba que la revocatoria, o sea, que se hiciera la revocatoria contra Petro. Y salió Jaime Castro, escribió un trino y dijo, no, venga, esos trinos de antes no aplican para ahorita. Sí, cómo no. Y uno de los trinos es precisamente lo que usted decía. Él reclamaba que no hicieran artimañas de tinterillos para torpedear la revocatoria contra Petro. Ahí sí contra Peñalosa calla. Ahí está. Sencillamente la democracia siempre debe ser activa, siempre debe ser participativa. Y si se negó la revocatoria Petro, no se tiene por qué negar entonces la revocatoria Peñalosa. Este gobierno Santos no debe cometer dos veces el mismo error. La misma equivocación de negarnos la posibilidad de refrendar en las urnas si queremos o no revocar al alcalde de Tur. Bueno, siguiendo acá con nuestro temario, vamos a noticias rápidas. Salió la encuesta Galup el día de hoy. En general, en percepción, el país está mal. Entonces, después, no vengan a criticar a Nicolás Maduro cuando dice que Colombia es un estado fallido. Porque en todas las apreciaciones que se hace en la encuesta Galup, en seguridad, en salud, en desempleo, en economía, en todo el país, la percepción está mal. Por ejemplo, ¿cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando? En la encuesta Galup se pone que el 75% de la población cree que están empeorando. Y tan solo el 15% dicen que están mejorando. O sea, la percepción del país, todo está mal. Y ni qué decirte, pues, lo de Enrique Peñalosa, ¿no? Que de cada 100 bogotanos, 70 aproximadamente, dicen que las cosas en Bogotá andan mal. O sea, eso ya es un reflejo precisamente de la mala imagen de Enrique Peñalosa. Y del desgobierno que hay aquí en Bogotá. El ministro Cárdenas saldrá, me imagino que muy sorprendido, y va a decir, ¿pero cómo? ¿Cómo así que la percepción a nivel económico en Colombia está mal? Le recordamos que él nos clavó la reforma tributaria, ¿no? Por eso el 79% de la población dice que está empeorando la situación económica en Colombia. Y tan solo el 14% la está considerando que está bien. Pero el ministro Cárdenas dice que la economía venezolana está mal manejada, ¿no? O sea, eso de mirar la paja en el ojo ajeno. Pues es que si dudamos también de las habilidades económicas de este ministro en sus cuestiones tributarias y de impuestos y de presupuesto, pues ahí está, ¿no? En Bogotá, pues lo que dijimos hace un momento, la percepción de Bogotá está empeorando en un 77% y tan solo en un 18% está mejorando. También la imagen del presidente Santos, un 69% la desaprueba. Y tan solo el 26% la desaprueba. Yo creo que es un presidente que ha tenido una muy mala imagen. No sé, incluso podría decirse que es tan mala como la de Sanpero o la de Gaviria, ¿no? O la de Andrés Pastrana, ¿no? Pastrana se alcanza un 74%, ¿no? Yo creo que Santos, vamos a ver si lo alcanza a repuntar. Y eso que es Nobel de Paz. Pero acá en Colombia eso no importa. Es que una cosa es la paz, pero otra cosa es el desgobierno y las continuidades de las políticas uribistas en muchas costas. Entonces eso también desfavorece mucho. Frente a la imagen del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalos se tiene un 75% de gente que lo desaprueba. Y un 23% no más lo aprueba. Subió solo un puntico del 22 a 23% en su imagen de aprobación. Los peñalosísticos consideran esto un gran logro de su campaña. Y a mí me da risa es que el Consejo Nacional Electoral dice es que tienen que demostrar que el alcalde es impopular. Bueno, ahí tienen una prueba. Alejandro Ordóñez, el simpático católico que muchos católicos no lo quieren. Incluso el señor Gustavo con el que le mandamos el saludo, arroba tabococo, él dice que tampoco se siente representado ni identificado con Ordóñez. Tiene imagen desfavorable del 34% y solo el 25% favorable. Aún así, insiste en ser el candidato presidencial de la moral, de la familia, de la paz. Ah, no, de la paz no, de la guerra es. Sí, de la guerra, ¿cuál paz? De la paz consigo mismo más bien. Germán Vargas Lleras, la encuesta leyó su fuerte coscorrón. Tiene imagen desfavorable del 44% y solo el favorable del 36%. Eso me gusta. No, y es que acá Bogotá, obviamente, Peñalosa va a incidir mucho en la campaña de Vargas Lleras. Uribe, el expresidente Uribe, está en un 50%, 49% favorable, 46% es favorable. Ha caído mucho la imagen del presidente Uribe. Una cosa es estar en gobierno de ocho años, cambiando articulitos para hacerse reelegir y para poder gobernar entregando notarías. Y otra cosa es hacerlo desde la trinchera del Senado, con demagogia, con mentiras y con engaños en contra de la paz. No, Andrés, usted se equivocó, dijo presidente, expresidente. Expresidente. Fue el mejor presidente, dúlele a quien le duela. Eso dicen los uribistas, no me consta. Pero, ¿esto es un indicador positivo? Pues para mí sí, porque Álvaro Uribe era el que siempre arrasaba las encuestas de popularidad, una de las armas favoritas de los uribistas. Gustavo Petro tiene imagen desfavorable del 44%, con imagen favorable del 34%. Acá es en donde no entiende. Supuestamente Villamizar y los peñalocísticos de la Fundación Azul Bogotá empiezan a decir que es que la revocatoria está beneficiando a Petro. Resulta que la imagen desfavorable de Peñalosa es gigantesca, pero la de Petro también es grande, es del 44%. Entonces, si uno hace matemática pura, si uno empieza a ponderar las causas, si Peñalosa está mal, entonces Petro también debería estar bien. Pero cosa que no se ve acá en la encuesta. Entonces, mentira acá caída del señor Villamizar. Sí, claro. Igual todavía le hacen mucha mala propaganda y sigue teniendo su imagen desfavorable. No, es más, le cuento algo, don Javier. Una de las cuentas que son manejadas por la Fundación Azul Bogotá, y esas cuentas que entran supuestamente a respaldar de forma honorable a Peñalosa, estoy hablando específicamente de la de Peñalosa se queda, arroba a Peñalosa se queda, yo le hice una pregunta. Les escribí muy formalmente. Hola, buenas tardes, quiero preguntarles algo. Al oponerme a Peñalosa y querer revocarlo, ¿me hace petrista o izquierdista? Me respondieron con un contundente no. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los que apoyamos esta revocatoria tenemos que ser de izquierda, comunistas, petristas, seguidores de Holman Morris o robledistas, cualquier cosa. No, quien quiera apoyar la revocatoria de Peñalosa, tranquilo, no va a estar siendo encasillado por ser izquierdista. Algo que villamizar si lo quiere hacer. Ah, bueno, porque esa en cuenta de Twitter, le cuento, está obsesionada con Gustavo Petro, o yo no sé quiénes la manejan, porque pues deben ser varias personas. De pronto usted se topó con la persona que cree que no todos los anti-peñalosistas son, como dice el Pachito Santos del Peñalosismo, Daniel Samper Ospina, petristas prepagos. Claudia López, de imagen favorable, tiene un 38% y desfavorable un 17%. Aumentó dos puntos la imagen desfavorable en febrero, que ya tenía de 15 puntos. Es la única como de las precandidatas que tiene como que mejor imagen frente a esto. El resto lo que es Ordoñez, Vargas Lleras, Petro, mal. Esto es un dato interesante, ¿no? Pues no es de mis afectos Claudia López, pero igual sigue teniendo su imagen positiva, a pesar de todo. Y otro que tiene imagen positiva es el senador Jorge Enrique Robledo, quien considero yo debería continuar en el Senado y no salirse de ahí para la presidencia, porque seguramente tampoco la va a ganar. Tiene 31% de imagen favorable y un 11% de imagen desfavorable. No, pues igual, pues esperemos, ¿no? Pues toca ver cómo se mueve ahí, podría tener chances. Don Javier, le cuento, ¿se acuerda de la cumbre magistral que hubo en medios con actos protocolarios donde se tocaron los himnos de Colombia y de Estados Unidos, donde hubo alfombra roja, había un ex presidencial, no es había un presidencial, sino había un ex presidencial, en la reunión en la cumbre de Mar-a-Lago, donde se reunieron el expresidente Uribe, el expresidente Pastrana con el presidente Trump, resulta que esa cumbre, el quick hello que le llamaron, no sirvió para nada porque aún así Estados Unidos giró los dineros que tenía destinados para apoyar el posconflicto en Colombia. Y así se cierra con broche de oro el oso del año 2017. La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó tumbar el Obama-Kate. O sea, las promesas de campaña de Trump, ahí van andando, vamos a ver con qué va a salir con esto, vamos a ver qué pasa. Leopoldo López salió en un video donde demostraron que él estaba vivo, pero aún así lo que es Lilian Tintoro y la esposa de él y los opositores chavistas empezaron a decir que él ya estaba muerto, que estaba desnutrido, que estaba en precarias condiciones. El gobierno chavista sacó el video de él hablando que era 3 de mayo, que él estaba bien, que él no entendía por qué le hacían sacar este tipo de pruebas. Y pues físicamente se ve bien, otros dicen que es un video falso, otros dicen que es un montaje, otros dicen que es él, otros dicen que ese video es del año pasado. ¿Qué podemos decir sobre eso, don Javier? No, yo no creo que el chavismo sea tan torpe. Primero, de matar a Leopoldo López. Y segundo, de tenerlo en malas condiciones. Pues querían una prueba y ahí estaba. Yo no creo que tengan Venezuela, no creo que tenga la tecnología para hacer tremendo montaje tan soberbio. Si no, pues preguntémosle a Oscar Iván Zuluaga. No, pero yo le pregunto, Javier, si hay certeras dudas, y esto es motivo fuerte de las marchas contra el gobierno chavista, ¿por qué no dejan que la esposa o el abogado se reúna con Leopoldo López, le tomen video, lo entrevisten incluso como acá? Bueno, es que yo lo digo, porque es que acá en Colombia tenemos la costumbre de que alguien meten a la cárcel y ya les llegan medios, hacen rueda de prensa, lo entrevistan, asisten carabineros, está en la picota, en la modelo, no importa, van y lo entrevistan y eso. ¿Por qué el gobierno chavista no permite que pronto como que haya más interacción con Leopoldo López y también como apacivó a los rumores de su muerte o de su precaria condición de salud? Bueno, primero que todo, pues en el video se demostró la mentira, valga decir, que yo ayer me puse a investigar, ¿cómo fue el revuelo? Hay un periodista venezolano que vive en Miami, no vive en Venezuela, un férreo opositor en su tiempo a Hugo Chávez, ahora opositor a Nicolás Maduro, trabajaba en Globovisión, Leopoldo Castillo, tocayo de Leopoldo López, si no estoy mal, sí, de apellido Castillo. El señor puso un trino que se volvió viral en Venezuela y en gran parte, pues, acá del continente y del mundo, donde decía que le llegó información ultra secreta de que Leopoldo López lo sacaron de la prisión de Ramo Verde, agonizando, sin signos vitales, y dicen que había sido envenenado e intoxicado por los mismos guardias de la prisión de Ramo Verde. Entonces eso generó revuelo en Venezuela, y habían dicho que la habían trasladado al hospital militar. Al hospital militar, pues, obviamente fue Lilian Tintori, la mamá de Leopoldo López, los abogados, y muchas cámaras y muchos reflectores. Ella, pues, llorando, pues, obviamente, pues, entiende que es el esposo, que venga, me dijeron esto, que cómo así que se está muriendo. Los militares allá, pues, obviamente, pues, no respondieron nada y le informaron que no, que Leopoldo López no está aquí, o sea, que no entiende por qué el revuelo, o sea, él no está acá ni enfermo ni nada. Entonces fueron a Ramo Verde y, pues, a las afueras de Ramo Verde no dejaron entrar porque, pues, ya no era hora de visita ni nada. Además, lo otro que tengo entendido, según la información allá, es que él está castigado por mal comportamiento en la prisión de Ramo Verde. Entonces, Diosdado Cabello publicó un video, porque él tiene un programa en la televisión oficial de Venezuela, que se llama Con el mazo dando. Mostró la prueba de video de Leopoldo López. Claro, o sea, después de la angustia, porque como eso fue en redes sociales, después de la angustia, como así, que lo mataron, ya la gente estaba saliendo a protestar, porque además ayer fueron unas jornadas muy violentas en Venezuela, donde un muchacho se incendió de la oposición, entre otras cosas, y Leopoldo López salió bien. A mí me parece que el video no es falso, o sea, yo digo, es imposible como falsificar un video, y se demostró que, pues, Leopoldo López está bien. Ya es cuestión ahí interna de ellos cómo es lo que se maneja la cuestión de las visitas allá. Eso sí, ya no podemos intervenir ni nada. Ustedes tienen su criterio de Venezuela, yo tengo el mío. Para mí Leopoldo López no es el mártir, no es el perseguido político, no es el prisionero político como lo pintan acá. La Corte Constitucional ya tiene dos nuevos magistrados. Está la doctora Cristina Pardo, la que fue secretaria jurídica de Presidencia. Ella entra en reemplazo del acusado e investigado por corrupción Jorge Pretel. Y también llegó el doctor Carlos Bernán Pulido, nuevo magistrado, en reemplazo de la magistrada María Victoria Calle. Entonces, al parecer, como que estos perfiles son un poquito fuertes que llegan ahí a la Corte Constitucional, ¿cierto, Javier? Fuertes por su, digamos, carácter conservador, ¿no? Son lo que dicen, pues, muchos conocedores, bueno, de la Corte Constitucional y después que investigaron ellos, de ellos. Porque la señora dicen que es del Opus Dei y el señor dicen que ya hace parte de alguna iglesia cristiana. Tanto así que en la silla vacía, ayer cuando hicieron el en vivo a través de Twitter, el twitterazo de la elección de los magistrados de la Corte Constitucional, cuando el señor Bernal fue elegido, Vivian Morales celebró con los del Centro Democrático la elección de él. Se abrazó con ellos, se felicitaron mutuamente. Vivian Morales, partido liberal, disque liberal, con los del Centro Democrático con la elección de ese señor. Ahora, pues, vamos a ver cómo ellos van a incidir en ciertas decisiones que se vienen. Don Javier, usted ayer, ¿cómo le fue con la aplicación de comunicación WhatsApp? Caída total hubo a nivel mundial. Sí, caído, caído. O sea, no servía. Eso es lo malo, depender de una sola aplicación. Yo siempre he utilizado la otra, la competencia que es Telegram, y esa pues empezó a repuntar, obviamente, incluso ya era tendencia en Twitter, y mucha gente como que dijo, bueno, si esta vaina se anda cayendo todo el tiempo, pues, ¿qué otras alternativas hay para usar, no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Igual, ningún sistema es infalible, ningún sistema es definitivo, pero, pues, Telegram estadísticamente ha tenido menos caídas, y ha prestado mucho mejor servicio que es lo de WhatsApp, que igual es tan popular, ¿no? Telegram es muy bueno. Usted fue el que me lo recomendó, que yo no tenía ni idea de esa vaina. Pero muy bueno, se los recomiendo. No, la posverdad se desarrolla a través de Telegram, tenemos que decirlo. Y comentarios de los partidos de la Champions. ¿Qué tal el partido de Falcao en el Mónaco contra la Juventus, y del Atlético de Madrid contra el Real Madrid? Pues, empecemos con el del Mónaco. Mónaco jugó mal. Todo el equipo, no hay que echarle la culpa a Falcao, porque ya están diciendo que porque Falcao no hizo goles, entonces, no. No, Juventus fue superior. Falcao tuvo sus oportunidades, pero Gianluigi Buffon se las tapó. Lo mismo Kylian Mbappé, que es la sensación ahorita en Francia y en Europa, el jovencito del Mónaco, también tuvo sus opciones. Buffon estuvo muy bien. Y, pues, Juventus fue más efectivo. Y Higuaín, el que todo el mundo se burla. Bueno, pues, ayer tuvo una jugada muy graciosa que se resbaló. Entonces, todo el mundo, ah, se burlaron y todo. Y, pues, ahí tuvo su revancha, ¿no? Que eso es lo bonito del fútbol, que te da revancha. Y fue más efectivo la Juventus. Igual, quedan 90 minutos. Esperar a ver, muchos ya la dan por sentenciada al partido del Mónaco. Esperemos a ver qué pasa. Y el partido del Real Madrid, excelente. El Real Madrid jugó súper. El Atlético de Madrid me decepcionó. Yo pensé que le iba a dar más guerra al Real Madrid. Yo vi, digamos, el clásico, bueno, como le dicen allá en España, el derbi. El derbi madrileño. Y, pues, me pareció que el Atlético de Madrid jugó mucho mejor que el Real Madrid. Y así le empató. Y en el partido ahorita de Champions, desconocido. Muchos dicen que la serie está liquidada. Yo también digo, esperemos. Pero el Real Madrid ya tiene medio pie en la final de Champions. Listo, don Javier, ya llegando al final de nuestro programa. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Invitados siempre a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en arroba poslaverdad. El Twitter de don Javier es arroba contra godarria. Y el mío es arroba javp. Muchísimas gracias por sus comentarios, por estarnos siguiendo, por todo su apoyo. Y nos están reportando sintonía, obviamente, desde Colombia, desde Estados Unidos, desde Venezuela, Canadá, España, Japón, Reino Unido, Francia, Brasil, Chile y otros países más. Un saludo muy especial a ellos. Y cualquier comentario, sugerencia, siempre estaremos muy pendientes de ustedes. Globalizados. Así que hasta otra oportunidad. ¡Ostras, la verdad!